amigos de la mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo jairo la arte en este su canal con toda la información comentarios análisis entrevistas transmisiones nuestro programa hablemos de la mechita y también los premios porque en este canal si nos preocupan nuestros seguidores y los premiamos si ustedes quieren ganar premios de la américa suscríbanse ya hagan listo activen la campanita cuando saquemos un vídeo nuevo con información youtube les avisa y además cuando tengamos un sorteo en un en vivo les va a notificar entran al mismo hacemos una preguntita y ustedes contestan el chat de youtube así ganan no olviden darnos un like en este vídeo like son like eso me gusta apoyar donde una vez así nos ayuda compartir el vídeo del canal y seguir nuestras redes y si muchachos no nos podemos alejar de algo que creo que es muy claro ya y es que en américa después del fracaso que se presentó porque yo no le voy a cambiar el nombre algo que es lógico si te propones salir campeón no lo logras está bien uno puede decir listo pero hay formas una cosa es llegar a la final perderla otra cosa es llegar al último partido del cuadrangular peleando y quedar por fuera de la final y otra muy diferente es quedar eliminado dos fechas antes y que te gane millonarios que es el equipo con el que peleas el puesto y que te gane dos partidos uno de local y otro de visita y el que te ganó de local te lo ganó con cinco jugadores que son fundamentales por fuera y con otras cosas más eso es un fracaso y más con la imagen que mostró américa en los cuadrangulares que no nos podemos meter mentira fue la imagen de un equipo desdibujado ese equipo con relación al que empezó este torneo no tiene nada que ver nada que ver ok entonces con ese panorama se tiene que américa va a tener cambios y no sólo cambios yo les digo una vez seguramente van a salir jugadores no se extrañen porque es lo más normal hay jugadores en américa que por ese motivo no mostraron su mejor cara hay otros que no fueron considerados que no tuvieron mayor oportunidad eso tampoco los dejó mostrar su verdadero digamos que su verdadera calidad ya o un verdadero un rol verdadero que que podían darnos y hay otros que por situaciones ya ciclo cumplido y mister presiden mauricio romero hablo de todas estas situaciones incluyendo como serían las salidas de los jugadores de américa aún tenemos dos partidos nosotros vamos a estar el lunes con medellín américa desde las 4 y 45 pm sorteo de este hermoso carril cortesía de nuestro patrocinador la tienda pasión americana donde pueden llamar al 3 11 8 23 33 76 y pedirle a sandrita lo que quieran de la américa del fútbol internacional y mundial díganle que lo dieron en la mechita y van a tener sorpresas ese carril puede ser de ustedes hermoso de la américa si están suscritos se activaron la campanita y si también siguen nuestras redes sociales que más tarde les digo ok nosotros vamos a estar ahí con américa quedan esos dos partidos que yo considero que más allá de cualquier cosa hay que terminar decorosamente y ganando puntos para la reclasificación que no nos vaya a pasar lo que nos pasó ahorita en el 2023 que no tuvimos ni para ir a sudamericana imagínense con ese poco de cupos que hay y américa se quedó sin cupos habrá se visto pues entonces ojo con eso eliminados estamos y por eso la planificación para el próximo semestre empieza mientras se define ese tema pues hay que mirar la nómina el tema de de guimaraes y su continuidad o si llega un nuevo técnico hay que ir mirando nómina tanto salidas como llegadas y romerito mister president habló con su el super combo del deporte damos el crédito como siempre y pues él comentaba que hay jugadores que necesariamente necesitan un cambio estoy de acuerdo con romerito totalmente de acuerdo y decía que se están analizando se están revisando en la comisión técnica en la directiva de américa que decisiones hay que tomar que él siente que hay jugadores y que también en la comisión se está pensando en lo mismo que a lo mejor necesitan ya otro aire hay posiciones a las que hay que reforzar ajustar y sobre eso tenemos que movernos yo quiero saber ustedes que posiciones necesita américa reforzar para que me lo pongan ahí las que ustedes piensen yo les digo las mías arquero de una titular no que ese cuentico que va a venir a pelear con Novoa si Novoa se queda no lateral derecho necesito uno necesito un izquierdo no más mena de lateral derecho que el extremo y si se nos lesiona del asco Dios no quiera lo suspenden Contreras no puede ir ahí porque él es extremo empecemos a poner a los jugadores donde tienen que ir necesito lateral izquierdo necesito otro volante de marca si por si pasa algo con Portilla y con Leis a pesar de que está Paz necesito otro creativo ya nos pasó con Falke no quiero que vuelva a pasar y necesito un delantero goleador goleador esos son los míos los leo cuáles son los de ustedes ahora que jugadores necesitan otros aires vamos 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 acá Novoa primero la hinchada no lo quiere la mayoría nosotros como hincha no lo queremos como uno de la América por su rendimiento y yo pienso que sea el hombre como él dijo en algún momento que él se quedaba en América siendo titular por eso le renovaron hasta el 2024 de diciembre ojalá no sea un cañengo pues no puede quedarse siendo suplente otra vez ojalá se viene hablando de que podría encontrar una posibilidad a préstamo ojalá el siguiente me duele Daniel Mosquera mi hijo jugó muy poco el año pasado hizo goles a pesar de jugar poco pero en este jugó menos y su entorno le busca equipo él quiere ir a jugar Ratón Quiñones ya tiene 24 años no se ha podido consolidar se le ha hecho muy tarde para consolidarse como el lateral derecho de América titular que era lo que todos queríamos y es otro de mis hijos pero yo digo las cosas como son y estos dos señores Paz segundo capitán desafortunadamente creo que esa última lesión lo mermó bastante ya está muy pero muy lejos del Paz del 2019 y 2020 ya está en 34 y yo creo que de pronto la edad puede estar pesando más el tema de la lesión lo queremos lo adoramos pero ahí necesitamos otro tipo de jugador hoy Arrieta necesitamos un lateral por derecha que sea prenda de garantía Arrieta muy pocos minutos en los últimos meses temas lesiones también creo que podríamos prestarle otro club tiene contrato hasta diciembre de este año nada más pero Arrieta tampoco después de buenas cosas que mostró con América se ha podido consolidar desafortunadamente yo los leo están de acuerdo estos jugadores necesitan nuevos aires ustedes rescatan alguno de ahí yo diría él porque quiere ir si su entorno quiere sacarlo pero yo a Daniel Mosquera le doy la oportunidad yo a Daniel Mosquera le doy la oportunidad los leo a ustedes si les ha gustado este video regalen un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita para hinchas de la América de Cali recuerden además muchachos darnos el like compartir el video no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto